Bienvenidos a un nuevo video de Crack Deportivo Noticias. Bueno, aquí estamos para analizar lo que recientemente ha pasado en la bombonera. Derrota de Boca ante Tigre por 1 a 0, por la mínima, pero derrota al fin. Vamos a estar analizando todo lo que ha dejado este partido, que hay muchísimo, gente. Muchísimo. Estaba mirando antes de arrancar la reacción que apareció que Boca de los últimos 7 partidos solamente ganó uno. Claro, en el medio está el tema de la clasificación, de las dos clasificaciones de Boca en la Copa Libertadores, ante Nacional y ante Racing. Sin embargo, no ganó sus partidos, sino que lo hizo por penales, los 90, digo, ¿no? Yo soy de los que piensan que los penales están dentro de un partido, claro que está hablando netamente de lo del juego. Vamos a tocar ese temita ahora, porque creo que no es producto de la casualidad. Creo que hay una explicación a este número, soy de agarrarme mucho, le diría que casi nada a las estadísticas, no me gustan demasiado, creo que es algo frío, que después hay que desglosar en cuanto a análisis, pero por eso mismo voy a tomar esto porque creo que hay una cierta respuesta ante un análisis que puede ser del equipo. Así que vamos a tocar eso, obviamente lo primordial va a ser el partido ante Tigre, donde Boca ha tenido sus cosas, donde Almirón ha tenido sus cosas nuevamente. Así que bueno, no le voy a hacer tan larga la presentación, gente, solamente antes de meternos de lleno con esto, agradecerles de verdad, del otro lado, que nos acompañan todo el tiempo, cada día somos más en la comunidad del crack deportivo, estamos muy, pero muy contentos de verdad. Así que gente, todavía hay muchos, muchos que ven todos los videos o la gran mayor no están suscriptos. Nos aparecen las estadísticas que 80.000 usuarios que ven los usuarios todavía no están suscriptos. Suscríbanse, gente. Es grande. Y nos ayudaría muchísimo porque ven todos los videos, así que les gusta el contenido que hacemos. Así que suscríbanse, denle el me gusta, como siempre, al video, que también es muy importante. Y ni hablar en el comentario. Más allá de lo que siempre marcamos de el tema algorítmico que te ayuda a posicionar y demás, nos interesa mucho saber de dónde nos están mirando, qué opinan de lo que vamos haciendo, qué opinan ustedes también de lo que vieron, porque esto no deja de ser una reacción del partido. Así que también está bueno interactuar y que se genere Steve de vuelta con ustedes. Así que comente, gente. Bueno, ahora sí, nos metemos. De lleno en la derrota de Boca en la bombonera. Otra vez Almirón dando la nota. Otra vez Almirón teniendo responsabilidad absoluta en lo que ha pasado en la derrota de Boca. Absoluta, ¿eh? Absoluta. Después, claro, está, hay cierto grado importante porque son los que terminan jugando de los futbolistas. Eso no hay ningún tipo de duda. Pero hace bastante tiempo que vengo sosteniendo que Almirón todo el tiempo quiere demostrar que sabe más que el resto. Todo el tiempo. Todo el tiempo con cambios raros, con esquemas raros, con posicionamiento de jugadores raros, con banca a jugadores que no lo ameritan, que no lo merece, que todo el mundo ve que ya está y él lo sigue poniendo. Vaya a saber uno por qué. O sí, la respuesta está para contentar a todos. El tema que lo dije en otra reacción. Boca no es una ONG. Boca no trabaja para ayudar a aquellos que están en el plantel. Boca tiene que jugar los mejores. Y el que no le gusta eso, bueno, primero que se ponga acorde para vestir la camiseta de Boca. Y segundo, que tiene la puerta abierta y se tendrá que ir de Boca. Es muy fácil. Boca no puede estar prestándole la camiseta de diferentes jugadores, que en algunos casos no dan la talla, en otros casos no tienen ganas ni siquiera de estar, y en otros casos hay que preguntarse cómo llegaron a Boca. Pero bueno, todo esto la decisión la tiene el técnico. Y el técnico para después no tener cara de traste en la semana, lo sigue bancando, lo sigue poniendo de manera caprichosa. Y después los resultados están a la vista. Porque paga cuando sus caprichos y contentar, como decía el resto, le pasaron factura en Junín y aparecieron jugadores que fíjense, hoy ni entraron. Así que miren todavía cómo Almirón hasta él mismo demuestra que hace cosas raras. Un día los pone de titular después de 50 años que él pidió que se vayan de Boca. Un día aparecen todos juntos de titulares. Al otro día ni siquiera entran 5 minutos. Bueno, ahí está donde yo digo que otra vez Almirón da la nota. Porque él mismo se encarga de que nosotros hablemos de él. Y él tendría que encargarse de que nosotros hablemos bien de él. Pero él se encarga todo el tiempo en, insisto, en demostrar que sabe más que el resto. Él quiere demostrar, me da la sensación, de por qué lo fueron a buscar como técnico de Boca. Y Almirón te comento, de mi humilde opinión, que fueron a buscar para que seas técnico de Boca. Porque a Riquel me le gustabas hace mucho tiempo, como hiciste jugar a Ganús. Era un equipo con la idea muy clara. Un equipo que generalmente mantenía los 11 titulares. Un equipo que siempre daba el protagonismo a los partidos. Un equipo que siempre iba adelante. Un equipo que sometía al rival. Un equipo que tenía un ADN bien marcado. No para esto que te transformaste hoy. Hoy te transformaste en un técnico que todo el tiempo cambia. En que todo el tiempo inventa cosas raras. En que todo el tiempo o en grandes oportunidades está pensando más en el rival como si estuviera dirigiendo Cambaceres y no en los propios jugadores que tiene Boca. Y es Boca. No sé qué le pasó a Almirón. No sé qué le pasó a Almirón. No sé si lo mareó el mundo Boca. No sé si lo agarraron los temores sabiendo de que, como se dice y bien está la frase, el tren de Boca pasa una sola vez. El tipo está aferrado a muerte diciendo es tal vez la primera y última vez que tengo la chance de dirigir Boca. Entonces tengo que hacer lo posible. Y siempre digo lo mismo. Los que hacen historias en cosas así tan grandes son los valientes. No los temerosos. Los temerosos quedan en el camino porque en algún momento de tantos temores te termina invadiendo y termina saliendo perjudicado. El valiente. Te podés chocar. Y sí, te podés chocar. Está más que claro. Pero tenés más chances de ganar que de perder. Y hoy siento que Almirón está tan temeroso en el lugar donde está que hace tantas cosas para quedar bien con todo el mundo que le está pasando factura. Hoy le soy sincero que no hay detalle menor y no es poca cosa. Lo está sosteniendo las clasificaciones a la Copa Libertadores. Es más, si soy malo lo está sosteniendo Chiquito Romero en el cargo donde está. Porque si Almirón quedaba afuera contra Racing de la Copa Libertadores, yo no sé si hoy estaba presente en la bombonera siendo el técnico de Boca. Pero no porque Almirón, insisto, no esté capacitado por todo lo anterior que escribí. Por cómo se transformó desde que llegó a Boca. Estoy seguro, gente. Estoy seguro que este no es el técnico que Riquel me fue a buscar. Riquel me fue a buscar al viejo Almirón. Y se encontró con un nuevo Almirón que nadie tenía los papeles. Nadie tenía los papeles. poniéndole nombre propio o apellidos a estos que estoy diciendo de los caprichos, de bancar a jugadores. Yo la verdad que no puedo entender cómo Benedetto sigue teniendo oportunidades en Boca. Yo no puedo entender cómo Campuzano sigue teniendo oportunidades en Boca. Primero no puedo creer cómo Almirón pidió a Campuzano para que regrese a Boca. No puedo creer cómo los dirigentes dijeron, ah bueno, si Almirón lo pide vamos a traerle a Campuzano. Fueron lo mismo que lo sacaron de Boca porque Campuzano pidió irse de Boca porque no podía más. Campuzano, gente, pidió hace un año y pico irse de Boca porque estaba abrumado de lo que era el mundo Boca. Los había sobrepasado el mundo Boca. ¿Vieron cómo juega hoy? Hoy sigue con esa misma cabeza que hace un año y medio. Está abrumado. Un 5 que no recupera, un 5 que no tiene buen posicionamiento, un 5 que no te da nada en un pase, un 5 que pasa sin pena ni gloria en un partido. ¿Cómo el número 5 va a pasar sin pena ni gloria en un partido? ¿Vieron lo que fue Prediger hoy hasta que le dio el cuerpo? Hoy tiene 40 años Prediger. Pobre Prediger, le estoy agregando alguno más. Lo digo bien. ¿Vieron lo que fue un 5 de verdad? ¿Cómo mordió, cómo impuso presencia? Eso es un 5. Ese tiene que ser, no digo que Prediger tenga que ser el 5 de Boca, eso tiene que ser un 5 de Boca. No puede el 5 de Boca pasar desapercibido. El 5 de Boca tiene que ser, por lo menos para bien o para mal, siempre tiene que dar la nota en un partido. Siempre. Bueno, Campuzano es como que está jugando con uno menos. Directamente. Y en un lugar tan importante de la cancha es jugar con un tipo menos. Te pasa lo que pasó en el primer tiempo. Boca no agarró la pelota. Boca no recuperó nunca. Tigre se lo llevó puesto. Tigre le ganó la mitad de la cancha. Tigre lo presionó. Tigre le hizo bien un gol. Tigre merecía ganar. Todo. ¿Por qué? Porque la mitad de la cancha estaba mal confeccionada. Porque dejó a dos tipos a la mitad de la cancha. Uno que pobre no sabía dónde ubicarse porque tenía un estorbo como Campuzano y Campuzano que pasaba sin pena ni gloria. Lo mató. Los dos winners bien abiertos. Esas cosas yo también no entiendo, gente. Porque yo te puedo entender que él... Bueno, no te puedo entender. Pero ponele. Porque tiene... Habla todo el tiempo. Almiro más. Y habla... Se tapa la boca y habla con Velázquez. ¿Qué hablarán? ¿Qué comemos esta noche? ¿Pizza o pedimos una parrilladita cuando volvemos? Porque si no, no se entiende que hablen tanto y Boca sigue jugando mal como jugó todo el primer tiempo. No se entiende. Pero bueno, vieron que cada vez que lo enfocan está hablando así con Velázquez y del movimiento. Si vos estás viendo que te están ganando la mitad de la cancha como Tigre, le ganó toda la mitad de la cancha. ¿Por qué en vez de jugar Advíncula como win derecho bien abierto no le decís? Advíncula, cerrate un poquito. Vamos a armar línea de tres. Yo sé que no sentí esa posición. Pero a ver si podemos recuperar un poco el medio. Y no esperar que Cavani por momento termine jugando de cuatro. Porque era el único que se daba cuenta que estaba desbordada la mitad de cancha de Boca. No lo entiendo, gente. No lo entiendo ni siquiera como Advíncula también se da cuenta de eso. Pero bueno, hoy como los jugadores son cada vez más robots, cada vez más piensan en lo que el técnico le dice y no leen lo que está pasando dentro de un partido, porque así también no leyeron nunca que en el segundo tiempo era tirar la pelota al área en los últimos diez minutos porque Tigre estaba todo metido atrás y que sea lo que Dios quiera. La gente en un momento empezó a decir porque la tocaban entre los centrales y el cinco. La tocaban entre los centrales y el cinco. Metela al área, que tal vez en algún rebote le queda alguno. Algo puede pasar. Se comían los minutos, se comían. No entiende. Los jugadores no leen los partidos. El único que había leído el primer tiempo era Cavani. Pobre que tenía que defender como número cuatro por momento. Pero bueno, volviendo al tema de los jugadores. Benedetto no entiendo cómo sigue teniendo oportunidades. Almirón se dio cuenta 45 minutos, que lo había regalado, lo sacó. Fíjense que Boca cuando empezó a jugar con tres volantes fue otra cosa, que ingresó Taborda. Que Taborda hoy por lo menos demostró que para un equipo suplente o para un campeón está. No entiendo cómo Gullaude tardó 40 minutos, 30 minutos del segundo tiempo para ingresar y seguía Campuzano en cancha. Lo van a decir, Gullaude tampoco hizo la gran diferencia. Bueno, pero ponielo en cancha. Andá poniéndolo paulatinamente. Es un refuerzo que trajiste. Y el otro que me sorprende, gente, de verdad, es una cosa que yo no puedo entender. Hablan toda la semana maravilla que Almirón está encantado, está enamorado, está emberezado por lo que es el Pidans el Mino. Perfecto. Todos hemos visto en el día que le tocó debutar que el Pidans el Mino pinta para cositas interesantes. Sigue jugando a Valdés. Si yo hablé que con Benedetti y Campuzano jugás con dos tipos menos, bueno, con Valdés jugás con uno con el rival, que es más peligroso todavía. El rival juega con 12 teniendo a Valdés en cancha. ¿Por qué? Porque todo el tiempo el tipo se va a mandar una cagada. Todo el tiempo. Es una máquina, y disculpen que lo diga de esta manera, es término futbolero, ustedes me entienden. Todo el tiempo el tipo se manda una cagada. Una, dos, tres, cuatro por partido. Estamos hablando del dos de boca. Pero bueno, Almirón está enamorado de Anselmino, no lo pone, lo sigue poniendo a Valdés. Por eso digo que son cosas de Almirón que realmente no se entienden. Él todo el tiempo se encarga de dar la nota. Yo lo vengo diciendo, gente. Si Almirón realmente no empieza a cambiar, no empieza a transformarse o a reconvertirse en aquel por el cual lo fueron a buscar, esto todo depende de lo que pasa en la Copa Libertadores para Boca. Para Boca y para él. Porque no le veo futuro. Porque hay veces que vos decís, bueno, y sí, es fútbol, puede perder, puede ganar, pero este equipo me demuestra algo. ¿Cuántas veces hemos escuchado esto? Un montón de veces. Bueno, Boca está lejos de eso. Boca hoy se remite nuevamente a lo que en tanto tiempo habían criticado con Bataglia y con Ibarra, que era a que los jugadores nos salven. Por eso pedían un técnico hecho y derecho. Bueno, Boca se volvió a transformar en eso. En vamos partido a partido, vemos el resultado que nos toca, vemos cómo seguimos con vida en la Copa Libertadores, y allá vamos, partido a partido. La verdad que con esto que está presentando, yo no veo mucho futuro a Almirón. Sacando, obviamente, le sale a la campeón de la Copa Libertadores. Ahí nadie podrá decir nada. Tendremos que decir, bueno, Almirón, él vio algo que nosotros no venimos viendo. Bien por Almirón. Lo cierto es que ahora lo concreto es que si Almirón realmente no empieza a poner un equipo, a afianzar ese equipo, a armar un equipo por jerarquía, por individualidad, por rendimiento, por presente, por nivel, si sigue con esto de la rotación, de dejar contentos a todos, que todos tengan un ratito, de que ninguno después de la semana me diga, bebé, vos por qué no me pusiste, me llevaste al banco y no me pusiste, o vos no me bancás, vos no me pones nunca. Si Almirón se deja de preocupar por eso y se empieza a preocupar realmente porque Boca tiene que ganar todo, bueno, ahí todavía está tiempo para que esto sea un proyecto a largo plazo. Si no, gente, me parece que esto va a ir partido a partido y todo está en la suerte de lo que pasa en la Copa Libertadores. Veremos qué termina sucediendo. Gente, gracias del otro lado. Suscríbanse, activan la campanita, denle me gusta, comenten, que leemos absolutamente todo. Abrazo y mañana seguimos con más.